Comercial A Johnny DJ Johnny Nosotros somos una compañía dedicada al mundo del DJ El siguiente es un espectáculo apto para todo público Que puede ser presenciado por pan Nenas, niños, niñas y adolescentes Bajo la supervisión de sus padres Madres, representantes o responsables Ya estamos preparados para comenzar A hacer temblar todo tu cuerpo Abran bien los ojos y agárrense duro Y agárrense duro Ok Yo, José Antonio Castillo Voz oficial de www.comercialhyomid.com Si deseas grabar con esta voz Este es el sitio indicado Comercial Hyomid ¿Qué tal amigos? Les habla Santiago Duarte El voz oficial de Warner Channel Que le ven Puro estilacho Soy Patricia Grenado La voz oficial de los DJs en Venezuela Y estoy en Comercial Hyomid Si deseas grabar con esta voz Si deseas grabar con esta voz Contáctanos a través de Comercial Hyomid Comercial Hyomid Y si quieres grabar conmigo Solo tienes que contactar a Comercial Hyomid Para tu miniteca Para tu miniteca Dixplay Comercial Hyomid Estamos dando duro Y sin compasión Hola, ¿Qué tal? Rumberos de Venezuela Les habla Gerardo Cartagena Voz oficial de Ciclón Y quien tiene el placer de saludarles Enrique Hoffman Nos enorgullece presentarles Comercial Hyomid Y también Conmigo O sea yo W Valde Maro Martínez Repito Valde Maro Martínez Venta de música exclusiva para DJs 20.000 años 2.000 años Grabamos música exclusiva para DJs Material publicitario Diseño gráfico Acrílico Editajes de cualquier audio Y mucho más Te lo recomienda José Antonio Castillo Valde Maro Martínez Comercial Hyomid Con Johnny DJ Para contratos Puedes discar en 0416 812 4381 DJ Johnny Será quien Gentilmente te atenderá O al 0412 028 8998 De Mixaida Y si te agarra la contestadora Vete por la vía más rápida De esta década Ayome Display Arroba Hotmail Punto com 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 O visita www Punto com Punto com Punto com Punto com Punto com Punto com Les comimos Los caramelos Punto com epeteng Punto com Junto com